Hola, los saludos de este día van para Bienvenidos a un nuevo video Este día nos hemos venido a mostrarles un desfile, ¿verdad? Desfile de las carrosas, porque hoy es el día de las fiestas aquí en Izalco Exactamente, ustedes dirán, estas bichas solo desfiles y desfiles y desfiles La fiesta de aquí, una de las fiestas, porque aquí hay dos fiestas en el año Bueno, tres o cuatro, no sé cuántas Pero una de las fiestas cae justamente cerquita de la fiesta de allá de la capital De los otros videos que ya vieron Entonces, por eso es que solo andamos enfiestados hoy Les vamos a enseñar este desfile que es de las reinas de las diferentes colonias y barrios de aquí del municipio Sí, esto digamos no es el correo, ¿verdad? Solo porque el correo ya fue y a ese no venimos, por eso no subimos videos Sino que este es el último día de las fiestas y por eso es el desfile Por eso salen las reinas este día Es el propio día Porque es el propio día Así que sigan viendo el video, esperamos que les guste Y ahí vemos al rey marciano Salud, por favor Corto, corto Tire dulce Reina de la presidencial Santa Teresa Mira las flores aquí, es bonitas Es que son lirios Qué bárbara ya, Kelly Ahí se tira madre ¡Gracias! Tocaba de espalda, pa Y que tiró la segunda vez Me pegó en el lente Y me rebotó en el ojo Pero gracias por lo dulce Hoy sí, caché No caché, pero ahora Ay, creo, nosotras ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se conocido de aquí? No 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 Me tiró porque me dio triste ¡Dulce! ¡Vaya! Hoy sí No cachamos, Jacqueline ¡Gracias! 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 Sí, va yendo Vaya, entonces Ahorita les espera un largo recorrido Ya vamos a ver cuándo retorne Sí Y nos vamos a volver a encontrar Ajá, nos da una zona más iluminada Sí, cabal Y donde haya más gente también Sí, ajá Se le aplaudan No, hombre, no me se toman las fotos Bueno, la gente ya está preparada aquí Para ver el desfile de las carrozas De las reinas de la fiesta Aquí en Izalco La primera carroza es de la reina de la fiesta Y después vienen las respectivas reinas De los barrios y colonias de aquí del municipio Miren aquí esto O sea, está un poco solo A comparación de otros años Pero aún así se ve gente Miren, ahí vienen las familias Sí, es que en la calle principal Es donde normalmente está ¡Uy! Niño, le tiraron un bombonazo en la cabeza ¡Uy! Miren, ese bebé que traen ayer Era de la corte de honor de la reina Y ya lo bajaron Pero miren qué bonito ¡Adiós! Miren, ahí están los niños tirando ¡Felte! Miren, ahí están los niños ¡Gracias! ¡Mira, Dios todo y sonidos! Ella va tirando dulces, ¡la niña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren el niño que lindo! ¡Él no tira dulces, él se los come! ¡Jajaja! ¡Ella sí va feliz tirando dulces! ¡Y se los come también! y miren ella es la reina de nuestra colonia que vecina de nosotros también saludos Fatima ay no ya se, ya estancaron ahí ay lo tolce, lo tolce, lo tolce acá ya eres la que yo quiero, siento que mi vida se está bebando como un beso de construyón yo no sé qué hacer bravo, miren el señor y señora del consejo ahí van tirando dulces ay perdona no me vas a sufrir ay perdona no me vas a llorar ay yo me quería ir en el tren pues no se abre mucho ay también con mucho, miren allá va todo el estirado ¡Gracias! 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 ¡Bien bonito! Un Scooby-Doo enorme que dice Six Flags y hay un montón ajá, hay más Scooby pero más chiquito hay una Dora la Exploradora allá adentro hay una Frozen no se llama Frozen pero yo así le digo bueno gente, hoy ya nos reunimos donde están las redes al campo de la feria así se llama porque aquí es donde están los juegos y toda esa cosa, los juegos mecánicos miren, este es tipo un barquito y ahí hay más juegos de esos donde te ganas peluches, ve, ahí hay un Mickey enorme aquí está gran gentío aquí está la gente que no puede ni caminar porque miren, de aquí para allá de aquí, todo para allá son las ventas de comida ahí hay carne asada hay pollo hay tacos hay un montón de cosas entonces no sé si vamos a poder pasar por ahí para medio enseñarles porque veo que está súper lleno así como vieron en los videos anteriores de allá, que no podíamos caminar así mero entonces no sé si vamos a poder pasar por ahí si no, por lo menos pues desde aquí están viendo que está súper lleno ahí todas las ventas de comida vamos a ir a enseñarles un poquito lo que es los juegos mecánicos porque sí, ahí están gritando y gritando y gritando miren, allá van uno, ve ya van a empezar a escuchar los gritos ya se los vamos a ir a enseñar desde allá bueno, por cuestiones de copyright no le pudimos dejar el audio original pero imagínense los gritos o lo que es mejor aquí se los dejamos nosotras ya miren, en esas cosas los ponían de cabeza todos y ahí si no llevaba bien puesta la ropa se quedaba sin camisa así como esa pobre alma aquí de ahí y allá va la otra y allá va la otra bueno, aquí todos abajo dicen todos abajo sí, aquí los carritos los niños es que esa es la ronda de los niños chiquitos mira el vecino así que ya le fue a pegar ese vaya, dale bien mira, dando vueltas ay, yo me recuerdo una vez es que estos a mí no me gustan fíjate porque yo bien me acuerdo que cuando estaba chiquita me subía uno de esos y quedé trabada así como el niño es que son de chiquitos es que son de niños miren la pisa bien pequeñita y mira los niños no se pegan duro hombre, nadie se puede mover ay, él le va a ir la coro mira, Daya dio vuelta y allá me va a ir a chocar este anda con todo ves, el niño anda con todo solo que no pega pegar, pegar niño, pegar ya va con todo pero si miren es la ronda de los niños ahorita o creo que estos los niños se suelen y aquí está la fila, miren la filita de los niños y ahí está, este es como un barquito pero un barquito raro porque trae una rueda completa todos ya se están moviendo ve niun, niun Toretto le dicen hay babes, hay babes con todo niun miren el gran poder terremoto en el banquete se llamaba eso se acabó la ronda y entonces todos iban corriendo sí, sálvese quien pueda agarre el carro el que pueda miren ella se quedó sin carro voy a ver la otra ronda solo para mostrarles cuando ya se acabe como se pone esta cosa se acabó y allá, miren ve terremoto en el banquete y eso que hoy no estaba tan larga la fila y hoy que estaban aquí nos quedaron allá despertinados y bueno hasta aquí dejamos este video esperamos que les haya gustado si fue así ya saben nos ayudaría mucho con un like si comparten también con sus amigos y si no estás suscrito suscríbase nos vemos en un próximo video chau